Bienvenidos apasionados del hardware que tal yo soy juan en este vídeo vamos a hablar sobre una fuente de alimentación vale es muy barata es una mark gaming esta que tienes aquí ahora le digo el modelo le he comprado muy económica por lo que lo que voy a necesitar es algo muy sencillo vale eso es algo que hay que tener en cuenta no es que la fuente de alimentación es muy mala he escuchado muchos comentarios se quema claro porque hay que tener en cuenta para que la quieres vale no vale de nada que yo haga un review de esta fuente de alimentación y luego tú te compres un pc gaming que tienen una tarjeta una rtx 3090 y vayas a conectar esta fuente de alimentación se te va a quemar eso es lo que hay que tener en cuenta siempre vale no hay fuentes de alimentación muy malas ni muy buenas vale en términos generales siempre suelen salir bien si le das un uso adecuado y sabes para qué lo quieres vale es importante que lo sepamos antes de hacer este vídeo vamos a hablar sobre la mars gaming mp2 650 la he comprado porque solamente el pc que voy a armar es muy bajito es un 545 30 o así me equivoco me perdonan si el modelo no lo digo exacto es para mover una tarjeta de vídeo de unas 750 ti que consumirá cuando muchos 150 watts que ésta me va a ir de lujo vale es la 650 debería entregar 650 vatios y tenemos el certificado 85 plus para que sepan los certificados es como certifica que tendrá un 85 por ciento de eficacia vale de un consumo real al valor que te están diciendo deberíamos tener un aproximado a eso vale que para eso es esta etiqueta la fuente alimentación como le dije es bastante económica no me recuerdo más si me habrá costado 20 algo 24 ahora lo colocó aquí en pantalla el precio exacto como dije la voy a necesitar para un pc muy muy modesto aquí nos dice que es una te que cumple con la tx 12 voltios prepara un procesador supuestamente para procesadores intel de cuarta generación a ver que esto no tiene nada que ver todo depende del consumo que tenga tu placa los componentes que vas a agregar y tienes que calcular el consumo que tendrá todo en general y del principalmente del cpu que no te consuma mucho tiene un 85 por ciento de ahorro energía y larga vida conector pasivos activos eficiencia estable un ventilador de alta calidad de 120 milímetros y 2 y 14 dbi de ruido vale vamos los conectores ahora lo vamos a ver así que pues nada aquí te aquí te da un pequeño resumen de lo que tiene ya vamos a ver vamos a destapar ya en este momento y así está lo que le digo es que tienen tienen muy buenas calificaciones tanto negativas como positivas en su mayoría es por lo que le comenté que la gente lo usa para equipos muy potentes y se le va a quedar obviamente vamos a hacer un box y aquí mismo abrir la caja esto lo que tenemos la fuente y su plástico vamos a ver a traer lo normal los tornillos nos trae obviamente su cable de alimentación de forma europea y vamos a sacar lo que es la fuente que tenemos la fuente luego ya no trae más nada a la caja lo que llama lo que vemos a primera vista es su gran fan es un fan muy grande seguramente estarán viendo las medidas en pantalla que la estoy colocando tenemos este ángulo con medidas no es una fuente de alimentación modular no nos trae los conectores separados para ahorrarnos como digamos para ahorrar cables no sino que tendremos todos a la vez y hay que esconderlos en nuestro cajón del psd para que no se vea tan tan feo vamos a ver qué conectores nos trae tenemos el conector de 24 pin para la placa tenemos sata tenemos muchos sata tenemos un 2 3 4 si no me equivoco tenemos 4 sata que es el típico sata tenemos 1 para los floppy que habrá gente que todavía los usa este tipo de conector le llaman modflip si no me equivoco tenemos 1 2 vale 2 modflip tenemos para las gráficas tenemos de 8 y de 6 vale hay que separarlos y esto es algo bueno que no trae alimentación de 24 voltios para la placa de ahora que consumen un poco más las normales 12 y para las de 22 voltios eso es todo no nos trae no nos trae gran gran cantidad pero de verdad que se ve bastante limpia se ve muy muy bien acabada metal pintada de un negro mate que se ve muy 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 bonito como pueden ver en la superficie bastante lisa y este es de sus especificaciones para que lo vean de la entrega que nos va a dar es tiene 650 vatios y las salidas que nos va a entregar por cada cable ahora creo que lo que nos puede mostrar más montarlo en el ordenador y tal y los verlo en funcionamiento pero en términos de eficiencia no la puedo medir pero es más o menos para que tengan una idea de el unboxing y el review de esta fuente alimentación he visto muchísimos comentarios y hablan muy bien de ella vale que lo que le comento le meten un equipo muy potente y se queman dice que los cables se ponen caliente obviamente qué significa si los cables se ponen caliente es que le estás pidiendo de más a esta fuente una energía que no te puede dar y obviamente se va a quemar al tiro vale eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre saque que el consumo tiene cada componente que le van a instalar y ahí verán que fuente de alimentación más van a necesitar así que vamos a hacer un vídeo como lo montó en el pc y ya estaría todo lo que vamos a hacer ¡Gracias! 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 Bueno, apasionados, como pudieron ver, he hecho pruebas con la fuente de alimentación. He hecho estrés de CPU en videojuegos y de momento, ¿vale? Es muy temprano para decir si vale o no la pena, pero para lo que necesito va bastante estable. Si tienes un sistema no tan exigente, o sea, te la puedes comprar con los ojos cerrados. No te preocupes por el precio, ¿vale? Si no vas a consumir el total de la tarjeta, si no vas a consumir el total de la fuente de alimentación, vas a estar bastante sobrado. Yo voy a alimentar unos 750, un procesador que no jala más de 75W. Así que voy a estar mediamente sobrado. Estuve un rato dándole estrés por unos 15-20 minutos y el fan de la propia fuente de alimentación iba lento, ¿vale? Si se calienta, acelera la velocidad del fan, pero en este caso no pasó. El clima ahora mismo estará en mi habitación a unos 25 grados y se mantiene bastante bien. O sea, se ve que es una fuente barata, pero cumple con su requisito, ¿no? Para lo que lo vas a querer, sino de no mucho consumo. Eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por mil reviews que veas, por mil opiniones, lo importante es nunca excedas el consumo. Y te aseguro que te va a durar mucho tiempo y te va a valer la pena. Así que eso fue todo por este review unboxing de esta fuente de alimentación. Espero que te haya gustado. Déjame un hermoso like. Suscríbete a tu canal Boo Howard. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!